¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es que lo que parece ser tan gracioso para muchos puede ser tan perturbador para otros? En este video te contaré la razón. Así que quédate, estás en Ocurrencia TV. ¡Comenzamos! Tranquilo viejo. ¡No vives de ensalada! ¡Dui, fuera de ahí! ¡Esa no es tu familia! ¿Pudín? ¡No seas tan crédulo, McFly! ¡Al infinito! ¡Y más allá! Sin duda, la vida de Michael Jackson siempre estuvo rodeada por los escándalos. Desde el cambio gradual de su color de piel hasta sus famosas acusaciones de abuso sexual. Algo que podría decirse es normal en la vida de una celebridad. Pero es más aún de reconocer el hecho de que después de una década de haber fallecido, el rey del pop siga dando de qué hablar. Aunque claro, no tanto gracias a él, sino a una creepypasta escrita por un autor desconocido, quien cuenta que logró invocar a este ente proveniente de otra dimensión o planeta por medio de un ritual que consiste en tener cuatro velas encendidas formando un rectángulo alrededor de ti y repetir el sonido característico. Haciendo todo esto, por supuesto, a las 3 horas con 33 minutos de la madrugada, momento en que dicho ser con apariencia descompuesta de Michael Jackson aparecerá detrás de ti y te acompañará por el resto de tus noches. Pero una vez que el conjuro sea realizado, el ayuwoki no desaparecerá a menos de que reproduzcas el E.O. que solía cantar Freddie Mercury en sus conciertos. Quizá muchos ya sepan esto, pero cabe destacar que el término ayuwoki ha sido una deformación de la frase Are You Okay? que Michael Jackson canta en su canción Smooth Criminal. Y pues en concreto, esa es la base principal de la creepypasta, concepto que fue más que suficiente para comenzar un mami incontrolable que ha atacado de risa a infinidad de gente, a la vez que ha logrado traumatizar a muchas otras personas. Como a mí, por ejemplo, ya que escribir de madrugada un guión acerca de una creepypasta que trata de un ente que aparece precisamente en la madrugada, mientras escucho sonidos extraños fuera de mi cuarto, no es lo más sano del mundo, en especial después de ver uno de los videos más populares que acompañan la disparatada historia. En mi caso, me topé con este video en Twitter, el cual contiene una música que ya ha sido utilizada en videos similares anteriormente, pero que de igual manera no deja de volverlo más traumatizante para quien lo mira. Si no lo has visto, te lo pondré a continuación, pero debo advertirte que puede afectarte si eres una persona sensible. De igual manera, vuelvo a recordarles que mi video está libre de screamers, por lo que al menos no deben preocuparse por esto. Vamos a verlo. Como les decía, a pesar de saber que el video no es tal cual la viva imagen de un ente endemoniado o de otra dimensión, la manera en que el sujeto se mueve así como su apariencia y la música de fondo ayudan a que nos aterremos al menos levemente. Recordemos que algo similar ocurrió en el 2007, con el video de Obedece a la Morsa, el cual traumó a toda una generación, pero que al final resultó tratarse tan solo de una persona enferma que gustaba de maquillarse y bailar o algo así. En esa ocasión, muy probablemente, alguien se topó con el video original y le pareció que sería buena idea ponerle música infantil y un montón de cosas random para volverlo viral. En este caso, no solo existe este video, por supuesto, ya que otro de sus orígenes es también este, en donde se observa un muñeco animatrónico que originalmente era de Elvis Presley, solo que se encuentra disfrazado con ropa del rey del pop y una máscara bastante distorsionada que logra sacarle un susto a cualquiera. Pero como todo meme y creepypasta, no falta mucho para que pase de moda, dando paso a nuevos mames. Un ciclo infinito que se repitirá una y otra vez, ya que el ser humano se basa en una búsqueda constante para mantenerse entretenido. La popularidad de este meme es tal que no dudaría que los escritores de La Rosa de Guadalupe ya se encuentran escribiendo una historia sobre esto. Pero mientras la fama de esta perturbadora historia se desvanece, será mejor que cuides tu espalda, ya que la Yuboki te podría estar observando justo en este momento. ¿Te atreves a voltear? Y bien, esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, comentar y compartirlo con todo el mundo. Yo soy tu amigo Frank Osame y nos vemos a la próxima. Le mando un gran saludo a Si a ti también te gustaría que te mandara un saludo, ya sabes que puedes pedírmelo por mensaje directo en mi Instagram. ¡Suscríbete al canal!